El inicio de un gran proyecto. En la rebelión inca, acá en los arenales de Pachacama llegó Titucusi Yupanqui para enfrentar a los españoles y llegaron hasta el Cerro San Cristóbal. Los españoles empezaron a escaparse, comenzaron a irse a Panamá. Y Pizarro tuvo la genialidad de botar todos los barcos a alta mar. Para obligarlos a que peleen. Y es el uso de la caballería la que logra restablecer la dominación española. Esto sucedió acá. Pero cuando era niño, y eso lo leí en los comentarios reales y en otros tantos libros como La guerra de los huiracochas, etc. Y cuando yo era niño, esta zona era un arenal lleno de los basurales con los gallinazos y llegábamos recién ahí a Pachacama, pero había que pasar toda esta zona de la Tocongo. Y en ese momento tenía ya el sueño de que, bueno, algo tenía que hacerse por acá porque visitar Pachacama, que es impresionante. La suerte me tocó llegar a ser Presidente de la República y tratar de empujar este proyecto. Y ha pasado muchos años para que Cultura asuma esto, porque esto se había hecho hace décadas. Por eso yo felicito a Diana, que tomó el tema como propio. Le he pedido inclusive a Pachacama que se lleve niños, pero el niño llegó de todas maneras, simplemente que tuvimos previsiones. Porque todos los niños son bienvenidos en el Perú. Niños y niñas. Y tomamos las previsiones y por eso no ha sido una catástrofe como ha sido en otros países hermanos en América del Sur y América Latina que han tenido que enfrentar a un niño con peores consecuencias. Y este proyecto ha sido una batalla. La primera piedra que le ha pintado nuestro amigo Tola, no lo veo por aquí, creo que no ha venido. Bueno, esta primera piedra es una piedra que tiene simbolismo porque involucra toda una batalla jurídica, una batalla burocrática donde se ha tenido que recurrir a tercerizar el proyecto a través o vía UNOPS, porque este es un proyecto que cuando lo queríamos hacer estaba por encima de los 600 millones. Y hoy día está en cerca de 400 millones, ¿no? Entonces había siempre el tema burocrático. ¿Quién maneja un proyecto de 400 millones y después no termina una comisión investigadora? Eso es lo que pasa. Entonces, se tuvo hasta, por último, que recurrir a UNOPS para que se haga. Yo espero que en algún día ya no lo necesitemos, en el buen sentido. Porque también nuestros burocráticos del Estado deben ser capaces de hacer los proyectos y enfrentar las responsabilidades de firmar una decisión, no solamente tercerizarla. Pero estamos avanzando. Hemos dejado de ser un país pobre, ahora somos un país de renta media y eso involucra un cambio no solamente en la billetera, de tener más plata, porque aún hoy día hay pobreza en el país. Si no involucra un cambio cultural, hay un cambio cultural, una transformación, pensar distinto, romper paradigmas. Pero eso va poco a poco. Acuérdense cuando todavía estábamos luchando para usar el cinturón de seguridad. ¿Se acuerdan los cinturones de plástico que usábamos? O el SOAT en los carros. Poco a poco nuestra sociedad va asumiendo responsabilidades y valores. Este museo involucra un paso muy importante, porque muchos de los burócratas del Estado decían ¿para qué invertir 400 millones en un museo? Y había que responderles que el Perú es un país que como narré al principio de mis palabras, tiene historia. El Perú no se construyó por la decisión de dos potencias europeas y dijeron un día que hagamos acá un país con fines de explotación de recursos naturales. El Perú civilizó toda la región de Andinoamérica. El Perú es lo que equivaldría al Imperio Romano, al Imperio Mongol en Sudamérica. Ese es el Perú. La pregunta es ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, ese es motivo de otra charla. Pero el tema es que el Perú tiene historia. No es un país creado administrativamente. Y nuestra historia no puede estar solamente en los libros, no puede estar solamente arrumada en el Museo de Historia Natural, etc. El Perú merece tener un museo como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Francia, como lo tiene Rusia, como lo tienen tantos países que han tenido historia. Este va a ser un museo de esa dimensión. Este va a ser el museo más grande que va a tener el país. Y probablemente uno de los más grandes de América Latina. Porque el Perú se lo merece. Por eso es que estamos invirtiendo. Y yo no voy a ver como gobierno la inauguración, probablemente, no voy a estar presente, probablemente el siguiente gobierno lo inaugurará. Pero qué bien. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Es la forma de mirar el Estado. De que no nos fijemos solamente en hacer cosas que uno va a inaugurar, sino, sembremos. Hay que sembrar para transformar el país. Y esto nos lo van a agradecer estos niños escolares de Julio César Tello Oasis. De este colegio. Siguientes generaciones. Para que se sienta el orgullo y la identificación de que tenemos historia, la principal cultura en América Latina. Por eso es que, ¿cómo no asumir este compromiso? ¿Cómo no asumirlo? Y señalar todo el esfuerzo que hay detrás de esta primera piedra. Y que nos sentimos orgullosos de esto. Somos un gobierno que ya llega a las finales. Pero que estamos dejando este tipo de obras. Probablemente somos un gobierno que no tiene pocos años en la política. Escasamente 10 años. No pertenecemos a la comunidad política de décadas que se ha ido formando en el país. Por eso, para nosotros es más difícil hacer las cosas. Porque nos estamos construyendo nosotros políticamente, pero también estamos ayudando, contribuyendo a construir una gran nación. Que eso es lo que merece el país. Lo que digo normalmente. Hemos cantado el himno nacional y decimos somos libres. Eso es, la mayoría de los himnos de América Latina explicitan el concepto de la libertad porque esa es la historia republicana. La lucha contra el coloniaje o contra el colonialismo. La próxima batalla será que seamos iguales o achicar la brecha de desigualdad. Por eso es que este gobierno es de inclusión social. Y la inclusión social también viene en la recuperación de la memoria de nuestra historia, así como hemos activado también el lugar de la memoria. Para que la memoria siempre esté presente con nosotros. Por eso hoy día también que celebramos el día de la jura o la juramentación de la bandera del compromiso y las palabras de Bolognesi de cumplir con el deber el cumplimiento del deber este también es parte del cumplimiento del deber con nuestros antepasados con nuestra historia recuperarla y ponerla en el lugar que se merece. Muchas gracias. Aplausos